Bueno, estamos con Susana Scarpatti, dirigente y referente del PRO en Avellaneda y vamos a ir desarrollando en diferentes entrevistas que hagamos diferentes temas que tienen que ver con inquietudes que vos por ahí querés desarrollar o propuestas que querés hacer desde lo político para mejorar lo que sea la calidad institucional en Avellaneda y vos nos contabas un proyecto que tenés en mente hace un tiempo que tiene que ver con el proteccionismo y si querés desarrollarnos un poco cuál es el proyecto y cuál es tu idea Sí, es real Consideramos que en Avellaneda no hay protección por el resto de los animales que hay en la calle ya sea de enfermos o de barallos que sería muy interesante poder resolver el problema de una manera sana y no con sanidad es decir, ejecutarlos Nos duele mucho el no poder mantenerlos, el no poder tenerlos el no tener un lugar donde poder contenerlos y después poder tenerlos en domicilio donde sean bien tratados Consideramos que así como en Cava se está desarrollando con sanidad apropiada con provisionamiento de medicamentos tenemos que tenerlos estenilizándolos podemos hacerlo aquí Acompañamos, por ejemplo, el tema de los caballos en particular viene acabeado a través del tiempo con la gente que los utiliza para el transporte de todo lo que sea basura genera dos inconvenientes muy grandes Uno, el tema de la basura que rompen las bolsas y las distribuyen y han tiradas y se ensucia toda la ciudad y por el otro lado lo extenuante del animal que termina muertos he visto muchos caballos muertos mal cantados la gente no tiene la capacidad de ver que el animal no puede matar 10 y 12 horas con exceso de peso La idea sería, por ejemplo recuperarlos y poner un plan de trabajo a cada una de esas personas que trabajan con un caballo proveerlos de una movilidad llámese una moto algo motorizado y recuperar al animal el animal se lo puede recuperar se lo puede trasladar a un centro o le puede trabajar de otra manera y a esta gente censarlos entregarles el vehículo censarlos como para que saber de alguna manera que continúan siendo utilizados de la manera como se debe no incurrir en que se pueda vender y que vayan a comprar otro caballo se entiende lamentablemente las necesidades se distan así que que sí esa es una propuesta que tenemos necesitamos aunarnos porque cuando el ingreso de nosotros entró acá en Avellaneda no significa institución sino incorporación no venimos a generar inconvenientes venimos a apoyar en lo que es la administración lo que no se hizo poder hacerlo y uno de los temas entre educación, seguridad, salud están los animales este tema se vincula también con la salud porque los animales en situación de calle o los animales que no son adecuadamente cuidados o mantenidos también representan de alguna manera un riesgo para la salud de los ciudadanos sí, obvio pero además de eso estamos generando un problema de violencia la violencia comienza en el animal y el que es violento con un animal como hemos visto a otras ciudades de perritos que no viene al caso mencionarlos porque de verdad que son atroces después continúan con el hijo después continúan con la mujer entonces la violencia tiene un inicio y no tiene un hasta aquí entonces los ciudadanos están cayendo en la en lo habitual de que las cosas me van mal y le pego una patada al perro las cosas me van mal y lo dejo atado con una cadena y lo dejo cinco miles sin medida al sol y a las incidencias del tiempo entonces eso después se proyecta en la familia eso es algo que por ahí no se tiene en cuenta y es muy importante uno ve cuando recorre el partido que hay muchos animales que están encadenados que hay gente que como bien mencionás por ahí se va a trabajar y deja el animal encadenado al sol digamos que es más cómodo para ellos además de descargar las frustraciones que tienen y algo importante este proyecto ustedes están abiertos a recibir recomendaciones de ciudadanos de otros partidos o se se conscribe nada más que a la gente de Avellaneda no estamos abiertos a recibir colaboraciones y aquí hacemos hincapié en esto esto no es de ordenamiento político es decir que todo aquel que se acerque como para colaborar para este desarrollo es inmediato aquí en el tema particular de los animales como en todo porque nosotros hicimos inauguración de esta casa ausente invitamos a todas las autoridades del municipio o sea no queremos ser una piedra en los zapatos sino que venimos a colaborar consideramos que ese aspecto es muy importante y que ese tema el de los animales el de los caballos y el de los animales sueltos en la calle no fue resuelto no fue tomado en cuenta en ningún momento con esto lo que vos estás tratando de explicar es que a ver generalmente la muletilla es que a veces no hay un presupuesto que se contemple dentro del armado político de cada partido en este caso ustedes al estar abiertos sería nada más una cuestión de coordinar esfuerzos para poder llevarlo adelante si la impronta ya la está desarrollando María Eugenia Vidal que es nuestra candidata para gobernadora en la provincia de Buenos Aires y el otro día hizo un desarrollo en este ámbito muy interesante el cual podemos replicar o sea la idea nuestra es replicar todo lo que está en Cava y traerlo para acá y ayudarlo a la necesidad de nuestro municipio obviamente y lo que vamos a necesitar es agruparnos para conseguir sponsors porque al animar hay que tenerlo en un lugar donde esté preparado con canines apropiados llámese a los chiquititos a los perritos gatitos el cháelequino es otra naturaleza pero el desarrollo es más sano pero también tiene connotaciones muy positivas si nosotros podemos lograr sacar a todos los carritos tirados por contracción a sangre cosa que ya hay una ley si podemos poner en funcionamiento la ley salmiento para denunciar a todos los que lastiman animales vamos a ponernos en caja y nos vamos a poner dentro de un registro de la ley eso amerita muchas cosas si recuperamos animales podemos hacer el desarrollo de quitar suciedad de las calles porque los animales que están en la calle ensucian las calles ensucian las heredas ecológicamente eso ayudamos a la parte ecológica en la parte equina podemos hacer un tratamiento que se hace con los caballos para aquellos chiquitos que son por ejemplo autistas para poder transitar en el recupero de los mismos incluso aquellas personas que tienen problemas módicos de vulnerabilidad también ayudamos con ellos y aquellas personas que no pueden tener la posibilidad de ir a ese tipo de desarrollos un animal un compañero una mascota que no significa tener que tener raza que es el hermoso de la calle eso puede ayornar a la gente a la gente mayor sacarla de estar encerrada entre cuatro paredes porque tienen la obligación de salir a caminar con el animal y caminan y se comunican y se escuchan y nos escuchan entonces esto transmutaría mucho lo que estamos viviendo que en lugar de pegarle una patada o que pase sonosis y que los mate recuperarlos en beneficio del municipio y en beneficio de los animales y de la gente que los adopta bueno o sea que esto no solo beneficia digamos los derechos que tienen los animales cada vez esa gente los ignora sino que también es una forma de colaborar porque tampoco hay muchos centros de rehabilitación entonces estaríamos de alguna manera proyectando a futuro soluciones que van a repercutir de buena manera para los ciudadanos y para los vecinos y para los que no tengan los recursos porque esto digamos que la gente que tiene mejores recursos económicos lo puede pagar pero esto no está hoy en día al alcance de cualquier persona exacto los problemas socioeconómicos que estamos enfrentando lleva al que el animal se lo deja atado en la puerta de una veterinaria en una plaza y son animales con cadenas importantes o con correas importantes con pretales importantes quiere decir que el dueño está carente de las posibilidades de poder mantenerlo y no sabe qué hacer al respecto porque los medios no le son posibles entonces esto genera muchas cosas genera la suciedad genera que no le prestamos debida atención genera la falta de respeto y genera en definitiva la violencia debo reconocer que no es solamente de gente carenciada que tiene que ver hemos recibido denuncias de departamentos muy importantes donde el perro como se tienen que ir de vacaciones lo atan o lo dejan en el balcón donde no tienen ni alimento ni agua entonces estamos tratando de evitar ese tipo de cosas y precisamente no hay que acusar a la gente carenciada porque la gente carenciada es la que más cuida a sus mascotas en definitiva porque conviven a diario con ellos porque duermen con ellos y no es algo a tener como florero los quieren de verdad los quieren y si pasa algo que no es lo correcto es por las carencias que ven pero verdaderamente son apesivosos y muchas veces en las clases sociales donde hay perros y de raza muy lindos animales son maltratados alojados en terrazas y dejados a morir con falta de tratamiento y teniendo los medios entonces si tenemos un refugio donde poder contenerlos o rescatarlos rescatarlos y darlos a conciencia a familias que lo sepan tener yo por ejemplo retiramos una Golden que estaba en la calle que era embarazada y tuvimos nueve caritos y los nueve cachorros de los cuales los tenemos tenemos tres y nosotros los pudimos dar y no mucha gente a los cargos pero no había gente que no calificaba entonces ante la presión de pensar porque no me lo puedo sacar de mente en el animal que va a estar bien nosotros lo hemos quedado no es una situación muy cómoda quiróptica para un espacio como este porque esto no deja de ser un local político pero sinceramente lo que puedo deshacer de ellos al menos que encuentren con que sí una adopción responsable bueno vamos a seguir en otro momento con otro tema esperamos que la gente que quiera comunicarse con vos lo haga todo suma así que bueno los invitamos a participar gracias gracias muchísimas gracias gracias Gracias.